El proceso creativo de Dottilo fue un trabajo arduo en donde el director hizo e hincapié en una serie de marcas que sostienen todo el espectáculo, como si fuera una red de contención, por lo que para formar esta red se hizo un trabajo minucioso, ensayamos muchísimas horas por semana, en un lapso de cuatro meses aproximadamente. Sí, como decíamos un poco antes, charlando entre nosotros, la obra sostiene un poco por esas mismas marcas, más allá del estado del actor, digamos, sostiene por esto, por esto mismo que hablaba Matías, de la red de interpretación, digamos. Quizás hay un día que uno viene más o menos conectado, pero siente que la obra siempre lo sostiene, por así decirlo, y eso está bueno y la gente lo nota también, por eso hay también mucha respuesta. Y si bien Shakespeare propone una trama psicológica, nos apoyamos más en lo físico, en las acciones físicas del Captain War, ¿no? Muy bien, sosteniendo el texto original, ese texto es una adaptación, pero el texto es el original, decimos los textos de Shakespeare y hacemos acciones físicas. Y que a veces están más o menos emparentadas con lo dicho. Y me parece que también está bueno destacar que el espectador que viene a ver el espectáculo se cruza o ve, digamos, un espectáculo que tiene dos complementos, que son la tragedia y la comicidad en un mismo tiempo y espacio. Y eso también lo vuelve interesante, tanto para actuar como para la persona que lo viene a ver. Exactamente. El trabajo fue minucioso, como les decía antes, en relación a que se estuvo mucho tiempo ensayando sobre una misma escena y luego pasamos a la siguiente, pero después de un trabajo arduo y minucioso. Así se fue componiendo este espectáculo. Realmente fue un proceso muy lindo el de Otelo. Exacto. Lo recomendamos. Y lo que queremos es que vengan a ver Otelo. Sí, vengan, todos invitados. Otelo.